Hola, soy Marco de marcoayuso.com y hoy quiero platicar de algo que en lo personal pienso que es importantísimo. Tengo aquí un certificado, es mi diploma, que me certifica como facilitador, certificado del test de la pasión para negocios. Es muy parecido al que tengo ahí atrás, este no lo he enmarcado todavía, lo voy a llevar pronto a enmarcar. Sin embargo, de lo que quiero platicar hoy no es presumirte mis certificados o diplomas, sino de la importancia que tiene el invertir en nosotros mismos, en nuestro crecimiento. En algún momento de mi vida me cayó el 20, que nosotros somos como una especie de recipientes y queremos recibir cosas en nuestra vida, en todos los sentidos, queremos más o queremos mejor. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, a lo mejor estamos buscando mejores relaciones personales, relaciones con nuestra pareja o con nuestra familia, o queremos mejorar nuestras finanzas, queremos crecer nuestro negocio, queremos atraer más clientes, queremos tal vez mejorar nuestro estado físico, nuestra salud. A final de cuentas queremos recibir cosas en muchos sentidos. Y nosotros somos ese recipiente el que va a recibir todas esas cosas. Y todo lo que queremos recibir es, vamos a decir, es un líquido que queremos vaciar en ese recipiente. El problema es que ese recipiente tiene un tope y por más cosas que le echemos, va a llegar un punto en el que se va a llenar y se va a empezar a derramar. Nosotros somos ese recipiente y la única forma en la que vamos a empezar a recibir más y mejor en nuestra vida es si crecemos ese recipiente, porque no importa cuánto le echemos, si no crecemos nunca vamos a poder realmente retenerlo y tenerlo en nuestra vida. De ahí la importancia de invertir en nosotros. Yo soy un fanático de la lectura, me encanta leer, me encanta escuchar podcast, programas en audio. Siempre que me subo al carro difícilmente pongo el radio. Normalmente traigo algún podcast o algún CD, algún programa, ya sea de mercadotecnia o de negocios o de pasión o de lo que tenga que ver con las cosas que a mí me gustan y me apasionan. Soy un apasionado de aprender y de crecer todo el tiempo. Es de hecho una de mis pasiones en cuestión de negocios, aprender y crecer todo el tiempo. Así que te invito a que lo hagas y que hagas una pequeña reflexión. ¿Realmente estás creciendo en tu vida o estás atorado o atorada? Como todos en algún momento lo estamos y no significa que esté mal. Pero piensa de qué manera tienes que invertir en ti. Y no estoy hablando que le inviertas miles o millones de pesos o dólares en tu crecimiento, en una maestría o en un doctorado o lo que sea. Si lo quieres hacer, bienvenido. Pero es simplemente que vayas y compres un libro. Si tus finanzas están mal, bueno, ve y compra un libro y aprende sobre finanzas. Si quieres empezar a hacer ejercicio, a lo mejor métete y busca distintos blogs o a lo mejor un podcast que puedas descargar que te hable sobre cómo correr cuando nunca has hecho ejercicio y cómo puedes empezar a mejorar tu condición física. ¿Quieres emprender con tu pasión o quieres crecer tu negocio de lo que te apasiona? Bueno, busca cosas, temas, cursos, libros. Hay infinidad de recursos, información sobra. De manera que crezcas, que vayas adquiriendo nuevas habilidades, que te vayas convirtiendo en un recipiente cada vez más grande para que puedas recibir más cosas. Te invito a que le des like a este video, que me ayudes a compartirlo. Y si todavía no te registras por correo electrónico para recibir más videos como este y cosas que te puedan ayudar a convertir tu pasión en un negocio, te invito a que lo hagas y nos vemos en el próximo Vida.